Yo venía circulando, yendo a trabajar y después de cruzar esta calle, una chica se cruzó en verde. La verdad que yo no la pude ver porque justo había un colectivo. El accidente ocurrió en Chacabuque y Rosario de Santa Fe cuando una mujer aparentemente intentó cruzar la avenida con el semáforo a punto de dar paso a la circulación vehicular. La atropellé de costado, perdí el movimiento de la moto y me fui derecho para allá. La chica tiene creo que una fractura expuesta y yo más que la pierna no me hice nada, pero bueno. Me cruzó en verde, apurada, corriendo. La gente por ahí anda muy alterada en la calle y no se fija de esas cosas. Y me las había puesto. ¿Y vos cómo estás? Yo bien, yo bien. O sea, más que el dolor que tengo en la pierna, podría haber sido mucho peor. Pero sí son momentos muy feos que no. ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió. Me sorprendió porque estaba siendo tranquilo a trabajar y no me esperaba esto.